¿Dónde están los chicheros? Arriba el abrazo a los chicheros Bienvenidas y bienvenidos Siempre juntos Con el estilo Virgo Ché Como Rochito Más Vega La voz de oro del estilo Raulito Mendoza Y la palma hasta arriba Eso La palma hasta arriba Eso La palma hasta arriba Eso Restaurante Noce Señor Elvira Ángel María Lozano Nani Joanita Con la sangre de mis penas Con la sangre de mis penas Escribí tu nombre Mi amor Con las lágrimas de mis ojos Las cantinas Fui regalando Fue muy fácil De verte Oye Que difícil es olvidarte de él Porque el amor De verdadero A pie de la tumba Muere Y para no Mi gente de palacio Feliz octavo libertario Los chingos de la clave Hoy mil gracias te quiero conar Hoy mil gracias te quiero conar Por los días felices Que vivimos mi amor Por las horas felices Que pasamos de amor Con mucho cariño Con mucho cariño para Difícil es olvidarte Difícil es olvidarte Burla burla No cambia No cambia Ni de la encigua ni valla Ni de la encigua ni valla Es mi cumba Y las palmas de arriba ¡Eso! Las palmas de arriba ¡Eso! Las palmas de arriba ¡Eso! 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 ¡Acero quite! ¡Y saber quite! ¡Se retiro! ¡La victoria! Con la sangre de mis penas Escribí tu nombre Mi amor Con las lágrimas De mis ojos Las cantinas Voy regalando Todo infácil De quererte ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es olvidarte! Porque el amor Me dio un cadero A pedirla Te rupo a hue ¡Va! ¡Va! ¡Va y payanco! ¡Y con la sangre de mis penas! Hoy mi gracias Te quiero gozar Hoy mi gracias Te quiero gozar Por los días felices Que vivimos Que haga amor Por las horas felices Que pasamos mi amor Si viene a Javier ¡Y arriba ya viene a mi grande! ¡Para mi rico huacaño! ¡China incontrastable! ¡Rolito Mendoza! ¡Salud!